El libro de Petro dos años después por Teniente Coronado Gustavo Arroa, consultor en sistemas de gestión de continuidad de los negocios. ¿Cuál fue la intencionalidad para que Gustavo Petro Rebo escribiera el libro Una vida, muchas vías, meses antes de las elecciones? ¿Acaso, para desvirtuar la verdad y para confundir la realidad, existe una diferencia notoria entre el Petro candidato y el autor de un libro y el actual Petro presidente? Después de un año del gobierno de Petro, he vuelto a ojear ese libro de 24 capítulos y 340 páginas, escrito hace un par de años como parte de una estrategia encaminada a desmentir la verdad, a generar un sentimiento de solidaridad social y delirante victimización de su existencia previo a un largo y metódico proyecto electoral. Las preguntas y conclusiones, especialmente sobre la personalidad de Petro antes y después de asumir la presidencia de la república, surgen con el paso de los meses, con el transcurrir de un gobierno inadmisible, donde las sorpresas son variadas y serían inaceptables para cualquier otro gobierno que no contara con el apoyo de la izquierda radical. Lo primero que hay que reconocer es que aún hoy, buena parte de la opinión pública desconoce la verdadera vida y los precarios antecedentes administrativos, éticos y morales de la persona que eligieron como presidente. Este fenómeno le permite mantener un nivel muy bajo de credibilidad en su gestión, con el apoyo ciego y radical de un grupo de fanáticos que desmienten, justifican o minimizan los graves problemas de gobernabilidad. Millones de colombianos, engañados y embelezados por un cambio desconocido, votaron por él. Confiaron desesperadamente en un político mentiroso, incumplido y populista, y que padece lo que denominan los psicólogos y psiquiatras como el trastorno paranoide del victimismo, que, pese a su dialéctica populista, ha resultado más nocivo que las propias enfermedades endémicas que ha sufrido Colombia por años, como son la corrupción, inseguridad y el narcotráfico. Hoy, luego de una inocultable obsesión enfermiza por llegar a ser presidente, logró firmalmente su febril meta, perseguida por años. En esa materia es oportuno releer algunos apartes para hacer una reflexión sobre el Petro ayer, como concejal, como indultado de un grupo terrorista, como alcalde mayor y ha sido congresista y hoy como la vedette política de la izquierda, que sin embargo está llevando al país al abismo institucional. Analizando la personalidad del autor de ayer y el político de hoy, el lector desprevenido puede concluir cómo su soberbia, improvisación, resentimiento y egocentrismo en nada han cambiado, siguen intactos, incluso hasta más notorios. Los años no le han permitido madurar como político, mucho menos como ser humano y como persona, demostrando una insensibilidad social profunda, que es el resultado de un cínico y peligroso egocentrismo ideológico. Por el contrario, parece que cada día estuviera poseído por una condición mental de origen desconocido que no le permite escuchar, analizar, proyectar, dirigir y concluir. El libro de Marras lo denominó Una vida, muchas vidas, al cual desde su lanzamiento me pregunté si no hubiese sido más conveniente el título de Una vida, muchas mentiras y muchas muertes, pues allí omite varias verdades sobre su pasado, cuando empuñó las armas contra el pueblo que hoy pretende dirigir. Es un libro escrito para minimizar actos repudiables y magnificar los intereses del autor, con una inocultable intención de engaño y manipulación de la historia. Dirigida como sutil estratagema política para las nuevas generaciones y específicamente para aquellos jóvenes colombianos que desconocieron las acciones del M-19, grupo terrorista que integró Petro desde la década de los 80. Al principio del libro hace un relato de sus primeros años de vida, con su familia paterna, su adolescencia y posterior juventud, donde inició una borrascosa vida, signada por una presunta lucha a su manera, contra lo que él presume como desigualdad, pobreza e injusticia social. Acomoda sutilmente su pensamiento progresista para lograr adectos a lo largo y ancho del país, desprestigiando y culpando todo lo que no le sea afín a su extrema ideología, conducta habitual en él, pero que no ha cambiado un ápice a pesar de su llegada a la casa de Nariño. Describe hechos y situaciones a medias como si siquiera a propósito esconder la realidad de muchos hechos que han sido posteriormente conocidos por los colombianos. Las mentiras afloran a medida que su autor se va adentrando en su pasado desde la llegada muy joven a Cipaquera y su inicio en la vida pública como concejal de este municipio cundinamarqués. La evasión de la responsabilidad es una condición propia de su personalidad, signada por el engaño, la confusión y las verdades a medias acomodadas siempre a sus intereses políticos, ideológicos y personales. Es cuando surge allí el resentimiento, el odio y su extrema ánima adversión al establecimiento como factor sine qua non, para incorporarse a su grupo terrorista como el M-19 que camuflaba sus acciones violentas y temerarias en un falso nacionalismo secundado por los antecedentes de corrupción, tan enquistados en la mayoría de nuestros dirigentes desde el inicio mismo de la república. Durante el recorrido por sus páginas, el lector que conoce el verdadero historial del autor, pero especialmente del grupo terrorista del cual hizo parte, independientemente de la misión que le fuera asignada, se puede apreciar que es muy cuidadoso en hacer mención explícita de varios episodios tantescos de su vida como militante del grupo al margen de la ley, donde, con impresionante desfachatez, asume la racionalidad de su pensamiento extremista como una conducta política rebelde que justifica al accionar de violencia practicada por el M-19 como estrategia válida de lucha, convirtiéndolo en uno de los grupos más sanguinarios de la historia moderna de la nación. Esa misma violencia, odio y resentimiento expresado a través de una dialéctica amenazante, pero al mismo tiempo victimizante, que hoy es habitual en las presentaciones públicas tanto en el ámbito nacional como internacional, a las cuales eventualmente asiste. Como mandatario, los colombianos ha sido evidente su tono amenazante, con una expresión corporal agresiva tanto en su lenguaje no verbal como también en su acción y pensamiento. Por esa razón, para los que no lo conocían, pero aún así lo eligieron, creyeron haberse lesionado a un prudumbre de la verdad, honestidad, ética y transparencia que parecía tan convincente en su dialéctica y su discurso utilizado con habilidad en cada una de sus apariciones públicas. En las líneas y párrafos que Petro escribe en este libro se puede percibir que gracias al extremo fanatismo de sus seguidores, característica propia de los líderes de la extrema izquierda, condición que le han permitido convertirse en una presunta víctima del sistema y un perseguido de la oligarquía. Cada párrafo del libro hace parte de esta delicada estrategia, donde el autor hace gana de su reconocida astucia populachera, lo cual le ha permitido no solo aprovechar la magnanimidad del Estado en su condición de indultado, sino evadir y desconocer decisiones de la justicia colombiana en procesos relacionados a su responsabilidad administrativa, jurídica y legal. Recordemos que Petro ha acudido a la manipulación de sus responsabilidades y deberes acudiendo a organizaciones internacionales con clara ideología socialista para evadir su responsabilidad administrativa por manejos inadecuados en algunas de sus acciones como alcalde de Bogotá y otras a lo largo de su extensa vía pública. Sin embargo, en algunas partes del libro vuelve y aparece nuevamente su innegable capacidad para convertirse sin atenuantes en víctima de sus propias irregularidades. Parece que la dialéctica que sigue utilizando ya como mandatario de los colombianos basado en un discurso populista y grandilocuente con el cual se dirige a sus contradictores y opositorios políticos es muy similar al que utilizó desde la clandestinidad en los años 80. El libro no dispone de ningún material como evidencia para contar sus logros en políticas sociales de las cuales se jacta de ser su principal promotor. En todo su trasegar como miembro del Estado colombiano en diversos cargos por casi 40 años solo se le recuerda por sus denuncias en contra de sectores políticos lo afines y sus ácidas e implacables críticas contra gobiernos contratarios a su ideología así como la denuncia contra algunos miembros de las fuerzas militares con los denominados falsos positivos. En cambio, Petro ha guardado prudente silencio por la corrupción de sectores de izquierda en varios cargos oficiales y el terrorismo, narcotráfico y minería legal de los grupos al margen de la ley identificados con la ideología izquierda. Petro solo busca confundir y ocultar sus responsabilidades y convertirse de esta forma en el paladín de la justicia, transparencia y equidad. Este es el momento de evocar el dicho popular que dice el zorro pierde el pelo pero nunca las mañas. Petro es el más ácido enemigo del capitalismo ocultando a las frases populares y a sus fanáticos que él es uno de los más reconocidos representantes y practicantes de la unicarquía izquierdista latinoamericana. En sus manipuladas memorias y como buen progresista acude a las palabras talismanes para disfrazar la realidad bajo el manto de una verdad a medias y maquillaje de violentas acciones cometidas por el movimiento del cual hizo parte. Aunque según Petro, él no era un sujeto activo en las filas del M-19 debido a su corta edad e inexperiencia, sino a los principios de los años 80, no hace mención o omite a propósito de la ocurrencia de terribles actos violentos cometidos por su movimiento del M-19 antes de los 80 que hoy el país lamentablemente ha olvidado y otros sordidos propósitos que son conservados en el ostracismo para que las nuevas generaciones desconozcan la verdadera historia del terrorismo que ha golpeado a la sociedad colombiana a nombre de una falacia hipócrita, igualdad social. El autor muestra su ánima adversión por algunos de sus colegas, antiguos integrantes del M-19, motivada por la falta de lealtad al interior del grupo terrorista, donde según él, no recibía el tratamiento que él consideraba razonable, sino que siempre estaba en la condición de segundo, en las misiones ilícitas que debían desarrollar. Omite citas claras en sus páginas relacionadas con la posterior reaparición violenta del M-19 y su participación indirecta en los tristes episodios de Ta Cuello y aquel sangriento escenario con más de 164 bárbaros asesinatos contra indígenas, seguidos de otros actos criminales en campos y pueblos de los departamentos del sur del país. Posteriormente, la toma del Palacio de Justicia en 1985, donde incineraron y asesinaron magistrados, visitar desempleados, policías, guardas de seguridad y todos los documentos investigativos que evidenciaban los vínculos y acciones narcoterroristas del M-19 con el cartel de Medellín. Tampoco hace claridad sobre las verdaderas intenciones del secuestro de Álvaro Gómez VIII en 1988. ¿Por qué no hace mención Petro lo que ocurrió luego en la firma de la paz y el indulto del presidente Virgilio Barco? ¿De cómo se benefició burocráticamente del establecimiento y de la oligarquía colombiana a la cual criticó y combatió con ferocidad y sin contemplaciones? Irónicamente, años después se convirtió en un representante y activista de la nueva oligarquía comunista. Ya como mandatario de los colombianos mantiene una inoculable inánima adversión contra la clase media, sector empresarial, industrial y aparato productivo de Colombia. Parece entonces que el petro de ayer y el petro de hoy no tienen mucha diferencia, solo que el de hoy es más arrogante, cínico, características que exacerban sus evidentes debilidades mentales. Está adquiriendo un poder onímodo gracias a la burocrata corrupción que permite la regular utilización de recursos oficiales, situaciones que hipócritamente criticó con tanto ahínco durante sus días como congresista. Tendremos que tener una especial vigilancia con los alcances de un nuevo gobierno desbocado respecto al respeto a la constitución, institucionalidad y leyes de la república. La oposición y las fuerzas vivas del país no pueden esperar que este embrión del régimen totalitarista se pueda desarrollar durante el próximo año y después Colombia tenga que someterse por varios lustros a su emuladora permanencia en el poder.